¡Hey! ¿Qué pasa, people? Aquí estamos con la parte 64 y posiblemente final de Pokémon Platino. Ya sabéis que os prometí una caza de tesoros para los que no supierais qué quería decir con ello. Es que vamos a repasar Sinnoh en busca de objetos preciados que necesitaríamos una máquina oculta que no teníamos, ¿vale? En su momento, como Shurs, Treparrocas, Fuerza, Cortet, bla bla bla, lo que sea, ¿vale? Entonces, nada, ya os he preparado un vídeo que os dejo ahora a continuación donde, os comento, vamos a poder conseguir varios inciensos como incienso marino, duplo, aqua, floral, varias máquinas técnicas ricas ricas como seducción, hidropulso psíquico, garra dragón y puya luciva. Aparte varios objetos ya así como de relleno, como piedra lunar, piedra día, una tabla pradal para nuestro querido Arceus, un agua mística y algunos caramelos raros, así, de relleno por medio, ¿vale? Entonces, nada, espero que os mole el vídeo que os he preparado, os lo dejo ahí a continuación con algo de musiquita para verlo relajadamente y nos vemos al final del vídeo, ¿vale? Ya me despediré seguramente porque, como he dicho, puede que sea el último vídeo. ¡Que aproveche! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Como siempre.